No se ha tenido una estadística cuando dirigía muchos partidos de ser el árbitro con mayor promedio de penales cobrados por partido. Lo que pasa es que no ha venido dirigiendo últimamente. Ya le va a pegar Jairo Concha. Para el cuarto de Alianza va a buscarla Jairo Concha. ¡Va Jairo! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! Ahora lo hizo Jairo Concha. Jairo para el cuarto de Alianza. Gol de Alianza en Matute. Alianza que en este momento es el puntero del torneo clausura. Jairo Concha para Alianza Lima 4. Universidad San Martín 0. ¡Gol! ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! Bien pateado nuevamente el penal. Muy parecido al de la bandera. Con la misma certeza, con la misma seguridad, la misma zona. Esta vez Solifo hacia el otro lado. Es una fiesta matute. Alianza gana 4-0 y todavía queda un buen rato. Ahora, toma un poquito más distancia que la bandera Concha, pero le pega igual al lado derecho del portero. Esta vez Solifo la jugó al otro palo. Y estos penales bien pateados, con potencia, esquinados, son difíciles de poder atajar. Ahora, yo no sé qué discuten. El jugador de San Martín, Tuesta, lo traba a Pinto. Pinto ha generado dos penales en el segundo tiempo. La sujeción prolongada de Verón en el área y esta forma, para mí, absurda de Tuesta. Ya había pasado el balón y él lo traba sin pelota a Pinto para que no pase. Subtitulado por Jürgen Antonio